Y este lunes fue publicada en la Gaceta Oficial de la República una actualización de las disposiciones normativas que regulan la creación y funcionamiento de los actores no estatales de la economía. Así es, Mejía. Las medidas forman parte de las proyecciones de gobierno para eliminar distorsiones y reimpulsar la economía. En nuestro noticiero del mediodía, la periodista Lissén Márquez entrevistó a la viceministra del Ministerio de Economía y Planificación sobre el tema, quien ofreció detalles del proceso. La actualización se pondrá en vigor en los próximos 30 días siguientes a su publicación y se han previsto plazos más extensos para algunos artículos que necesitan tiempo para ser implementados. Hay que decir que el ordenamiento jurídico del país es mucho más amplio y que hay un grupo de normas que nosotros le llamamos de orden público porque tienen que cumplirlo todos los actores o todo el sistema empresarial que hay en el país y que, por tanto, también es válido para ellos. Todo lo que tiene que ver con la protección de los recursos naturales y del medio ambiente está en disposiciones generales en el país y también aplican a ellos. Lo que pasa es que estas son normas particulares que tienen que ver fundamentalmente con eso, con la creación, el funcionamiento y la extinción de este tipo de actores, las actividades que pueden realizar y algunos elementos particulares de todo lo que tiene que ver con su sistema tributario, las normas contables y financieras. Y entre lo novedoso de la actualización destaca la responsabilidad social empresarial de los nuevos actores económicos de la economía. Hay que decir que la responsabilidad social empresarial son compromisos voluntarios que aplican o que incorporan en su actuación los distintos entidades que forman parte del sistema empresarial para con el medio ambiente, para con los compromisos que tienen comunitarios, sociales, con sus trabajadores, con la familia y que en general se financian con sus propias utilidades porque lo que hacen es refrendar que esas entidades están aportando a la sociedad más allá del beneficio económico que les genera la actividad que realizan sino que tienen un compromiso con un matiz mucho más social que va precisamente desde el aporte que pueden hacer a sus trabajadores, a su capacitación, a la familia, a personas en la comunidad, a la sociedad en general y bueno se definen de esta manera para que pueda haber una homogeneidad en el tratamiento del tema en general para los actores que existen en el país. Tal como explicó la viceministra de Economía y Planificación, Joana Odriozola Guitart, una de las transformaciones más importantes está relacionada con la descentralización de competencias a los municipios. Es coherente con la autonomía municipal que se ha venido trabajando y como se han ido paulatinamente traspasando un grupo de facultades a los municipios. En este caso se trata de que los municipios a partir de un momento determinado puedan empezar a autorizar los nuevos actores, es decir, micro, pequeñas y medianas empresas privadas y cooperativas no agropecuarias. También es importante decir que hasta el día de hoy los municipios aprueban los trabajadores por cuenta propia y desde el año pasado tienen facultad para aprobar las cooperativas agropecuarias. Por tanto, como parte de esa descentralización de facultad se ha previsto este proceso. Y los actores económicos no estatales deben cumplir desde su creación con las obligaciones establecidas con sus trabajadores. Según Odriozola Guitart, las nuevas disposiciones incorporan estas normas para hacer más expedita su comprensión. Como ejemplo, cuáles son esas obligaciones que se tienen para con los trabajadores de formalizar el contrato de trabajo, de los derechos que tienen sobre la seguridad social, de todo lo que tiene que ver con vacaciones, con otros elementos que son parte de lo que está previsto en la legislación laboral vigente en Cuba y que aplica a todos los actores del país. Y ese es un tema muy importante que es que se respete en los actores económicos no estatales todos estos derechos que están previstos en la legislación y que se incorporan aquí. No hay un tema novedoso, reitero, porque es lo que está hoy en el Código Nuestro de Trabajo que aplica a todo el sistema empresarial del país, pero incorporarlo en estas normas permite con una mayor amplitud que todos aquellos que tengan que aplicar la norma ya lo tengan en esa misma disposición normativa. La eficacia en la implementación de las disposiciones normativas depende también de la integralidad en su aplicación y la participación de todos los ministerios. Porque con el tema de los actores inciden un grupo importante de instituciones, algunas por sus funciones rectoras, otras porque tienen actividades que ejercen estos actores y que por tanto solo la participación coherente, consciente de todas las instituciones que tenemos que ver con esto va a permitir que realmente lo que hemos dispuesto se cumpla a cabalidad.